Yo, todos desfilan maquillados, son estrellas de cine Se dan en esas pa' estos lados, mejor que no se rime Niños, identidad en la red de no se consigue Es que no rima la verdad, en la calle es un crimen Hoy día todos están de fiesta, con la conciencia indispuesta Creen que aportan, pero solo contrarrestan Les traigo una muestra, el bond demuestra Que no es necesario ser el portavoz para darle equipo a protesta Si quieren entrar vayan, si quieren ver batalla Vayan pa'l barrio bajo a ver quién tiene más agalla Rapero antiguo quiere respeto y medalla Pero el talento hace silencio cuando el ego no se calla Dicen por fe y lo que no me dice a la fe Y solo alimentan a los nerds de la red a base de hate Y yo no sé el por qué, no creo que esté en la crianza Y no es exceso de confianza, es que para llegar acá no les alcanza Puro teatro, esos novatos se drogan con lean Pero no ponen mil para llenar el plato El ropa en el acetato, desde hace rato Como el bond dando maltrato Pa' tu negocio es tu maltrato Porque yo no lleno teatro Lo mío siempre ha sido llenarmente Solo dicen mi contrato No vengo a figurar, ni a proclamar que soy el más real Pero tampoco falso como filtro de Instagram El wheel en la instrumental Venga pa' acá que le voy a explicar a todo Por qué llevo tanto acá Lo que pasa es que los códigos no le sirven de na' Si la persona quiere se muere por figurar No hay profe que me enseñe calidad ni cualidad Y no es el corte de ese pdk aunque suene familiar Haga otra orden pa' llevar a casa Le doy a pensar que no es lo mismo sonar como antes que quedarse atrás I do it for me DJ Rafa I do it for me I do it for me And not the paper Strictly A hundred percent I do it for me I do it for me Papo por mi, loco Do it for me And not the paper Strictly A hundred percent I do it for me 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 Gracias.